Me ilusionaste aquella noche, me brindabas amor y ternura Yo deseando tenerte en mis brazos y hacerte roche de tu dulzura Te vi hermosa, que linda mirada, yo muy feliz al verte conocido Orgulloso por estar a tu lado, compartiendo esta noche contigo No pensé cambiarte por nadie, ni jamás echarte al olvido Y decidí llevarte al altar, vendida de blanco ante Dios, juro todo Sorprendió todo su valor, el pasado lo echó al abandono Yo no sabía que era mi peor error, lo que hicimos se perdió todo David, yo sé, que sentimiento Tu abandono mi sincero amor, que te ofrecí cuando estuve contigo Te dejó libre, es tu decisión, siga tu camino, que yo sigo el mío No valoró mi fiel corazón, ni cumplió lo que había prometido Amigo, yo saldré adelante, con todo mi orgullo, con este dolor No hay soledad que dure cien años, seguramente me vaya mejor Pero si queda marcado en mi vida, este desengaño fue mi peor error Y decidí llevarte al altar, vendida de blanco ante Dios, juro todo Sorprendió todo su valor, el pasado lo echó al abandono Yo no sabía que era mi peor error, lo que hicimos se perdió todo